Han pedido, solicitado la prisión preventiva para el limpiavidrios. ¿De qué hablamos? De la Fiscalía de Homicidios que ha solicitado justamente esto, ¿no? La prisión preventiva para el limpiavidrios. Marcelo Juan Araya, un hombre de 31 años, quien está, ustedes recordarán, detenido e imputado por una golpiza salvaje con un palo en la cara, propinada al conductor de una camioneta, a quien le provocó, de esta manera, gravísimas lesiones. El testigo, o los testigos del hecho que ocurrió en Capital, fueron quienes atraparon al acusado cuando intentaba escapar. La audiencia ha quedado fijada para el día 27 de enero, a partir de las 9 horas, en el polo judicial, con la jueza María José Cerdera. El imputado, por lesiones graves dolosas, vamos a recordar, está detenido en el penal de San Felipe y va a estar presente en la sala. La víctima, Hernán Clut, también va a participar de la audiencia, pero lo va a hacer de manera virtual, porque no está en condiciones de trasladarse, como consecuencia de la golpiza sufrida. El imputado tiene varios antecedentes, además de una condena unificada por portación ilegal de arma de fuego y por un intento de homicidio, hecho que ocurrió en el año 2014. Tuvo una condena de 4 años y 6 meses, y después recuperó la libertad en abril del año 2019. De todas maneras, cuando lo llevaron en un móvil hacia la Comisaría Tercera de Capital, en la siesta del domingo 8 de enero, iniciando el año, indicaron que lo habían detenido muchas veces por distintos hechos, pero que a las pocas horas, este hombre recuperaba la libertad. Hernán Clut, de 46 años, la víctima de la golpiza, tuvo que ser operado de urgencia en la tarde del domingo 8, en el central, por los golpes que recibió en la cara. Uno de los cristales de sus lentes recetados se incrustó, en parte del ojo derecho y también en el pómulo. También sufrió múltiples fracturas en el rostro y una severa lesión en uno de los nervios fundamentales. Esto le ha provocado pérdida de sensibilidad. Se ha solicitado la prisión preventiva entonces para limpia vidrios. Habrá que ver cuál es la respuesta.